Buenas, bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a explicar cómo poder subir vídeos y fotos a nuestra página corporativa de Joomla. Bien, para ello lo primero que haremos será acceder a la URL de administración. Bien, que como sabemos es siempre el dominio de la página que tenemos contratado, barra Administrator. Bien, accedemos, introducimos nuestras credenciales y accedemos. Bien, una vez dentro en el panel de administración de Joomla, en el backend, bien, nos iremos a la sección de contenido. Dentro de contenido tenemos cuatro apartados, bien, pues nos iremos al último, Gector Multimedia. Bien, una vez dentro de este menú, como podemos comprobar nos salen un listado de carpetas en árbol, ¿vale? Que le tenemos también a la derecha con las diferentes carpetas. Bien, pues lo único que tendremos que hacer será irnos a la carpeta donde queramos añadir nuevas fotografías, en este caso. Por ejemplo, reportajes fotográficos. Entramos. Y una vez dentro, ya estamos dentro de la carpeta. Y bien, ahora lo que queremos hacer es subir nuevos archivos. Entonces le daremos a subir archivos, examinar. Seleccionaremos el archivo que queremos subir dentro de nuestro ordenador. Le enviaremos e iniciaremos la subida. Una vez que se ha iniciado la subida, el archivo automáticamente se ha subido a la sección que queríamos subir. Si esta sección ya está publicada en el frontend de la página, automáticamente será visible esa imagen. Si no, tendremos que editarlo o ponernos en contacto con nuestro administrador web. Bien, para realizar la subida de un vídeo, el proceso es muy similar. Realizaremos exactamente lo mismo. Nos iremos al gestor multimedia. Exactamente lo mismo. Nos iremos a la carpeta donde queremos subir el vídeo. En este caso, por ejemplo, por emocionales dinosaurios. Bien, ya estamos dentro de la carpeta que contiene otros vídeos, como podemos comprobar, de dinosaurios. Bien, le daremos a examinar. Seleccionamos el archivo, como hicimos antes con las imágenes. Le daremos a iniciar subida. Y automáticamente se iniciará la subida. ¿Qué es lo que pasa? Que los vídeos, al ser un tamaño bastante más grande que el de la fotografía, puede dar problemas de subida. Por lo que en estos casos siempre es muchísimo más recomendable que estas subidas las haga el administrador de su sitio web mediante FTP directamente a su servidor. Y no tener que hacerlo mediante Joomla. Pero bueno, si podemos realizar la subida del vídeo mediante Joomla, pues bueno, se hace exactamente igual que como hemos hecho con las imágenes. Acto seguido, nos iremos al gestor de artículos, que es donde están todos los artículos que se muestran en nuestro frontend de la página. Y bien, podemos coger y meternos en uno para usarlo como referencia para poder mostrar el vídeo. Ya que los vídeos no se muestran automáticamente en el frontend, ya que las fotos van incluidas dentro de una cosa que se llama Wigget Kit. Que ya están publicados y entonces al subirlas automáticamente las fotos se añaden a ese Wigget. Bien, para ello lo que haremos será, por ejemplo, meternos en un artículo que ya tenemos creado y dado formato. En este caso, por ejemplo, dinosaurio fiesta. Bien, como podemos ver, esto sería el cuerpo del artículo, lo que veríamos en el frontend. ¿Vale? Evidentemente aquí no sale el vídeo, pero que esto sería el vídeo en sí. Bien, pues lo que haremos será darle a este icono, que es para ver el código fuente que hemos creado previamente. Y bien, como podemos comprobar, en este código fuente nos muestra la estructuración de este artículo. Bien, pues lo que haremos será copiarlo entero. Haremos un control C, cerramos este artículo, ya que en este artículo no queremos modificar absolutamente nada, y creamos un artículo nuevo. Bien, en este artículo nuevo que estamos creando, pues introduciremos el nombre del artículo, la categoría. Esto es importantísimo, la categoría en la que va a ir incluido. Bien, en este caso, tal y como hemos dicho, queremos introducir un vídeo en la carpeta de dinosaurios para que se muestre en la misma sección que los otros vídeos de dinosaurios. Pues bien, seleccionaremos dentro de la categoría vídeos promocionales la subcategoría dinosaurios. Bien, la seleccionamos, le ponemos el nombre que sea. Tal y como hemos dicho antes, copiamos el código. Esto pegamos el código que hemos copiado. ¿Vale? Y una vez que hayamos copiado, que hayamos pegado ese código, como tal y como hemos dicho, el vídeo está incluido dentro de la misma carpeta, que el vídeo anterior, lo único que tendríamos que hacer en el código, que vaya por Dios, no lo hemos copiado. Un momentito, lo único que tendríamos que hacer en el código que hemos copiado, que es este, pues lo único que tendríamos que hacer en el nuevo artículo es, tal y como hemos comentado, pegar el código y bien, aquí dentro de este código hay una etiqueta que es la etiqueta vídeo, en la que se utiliza para mostrar el vídeo en cuestión. Lo que haremos será modificar el nombre del archivo, para que nos muestre el archivo que acabamos de subir. Imaginemos que el archivo se llama prueba. Siempre hay que ponerle la extensión, esto es importantísimo también, en este caso mp4. Bien, al estar el vídeo incluido dentro de la misma ruta que el vídeo anterior, con esto ya se nos visualizaría el vídeo. Aquí ahora mismo no se visualizaría nada, porque no hay ningún vídeo con el nombre de prueba, .mp4, aunque nos muestre el simbolito, el cuadrado de vídeo, realmente esto no reproduciría nada, porque ese vídeo no existe. Y bueno, ya está aquí la explicación de cómo subir imágenes y vídeos en nuestra web corporativa Joomla. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.